La Fiesta La Colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar La Colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena La que antes fue reina de la alegría, su gracia es Lucía y siempre reía Lo quiere cantar, lo quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir Que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al supremo la dejen morir Es que Pierrot la ha engañado, se fue con su mandolina Siguiendo el paso de otra Colombina, de Lidia más fina, de pelo hondurado ¿Cuándo sabe que ha dejado? Un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido La Colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena La que antes fue reina de la alegría, su gracia es Lucía y siempre reía Lo quiere cantar, lo quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir Que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al supremo la dejen morir Gracias por ver el video